Hello, ¿cómo están? Espero estén bien. Oigan, hoy quería probar el micrófono de estos audífonos y qué mejor manera de probarla cantando acapella para que se escuche solo la voz y ver qué tal. Dice... Qué difícil ver tu sonrisa a través de una pantalla No tenerte por culpa de una muralla Qué mala circunstancia Que solo nos separa Una maldita distancia Aunque estés lejos Te sigo amando igual o más Que ese último día A tantos kilómetros de ti Y no desistiría A tenerte aquí conmigo Yo seguiré esperando Que llegue ese día Aunque estés lejos Te sigo amando y se ve Hasta en mis radiografías A tantos kilómetros de ti Y no desistiría A tenerte aquí conmigo Yo seguiré esperando Que llegue ese día Que llegue ese día Que llegue ese día Hasta en mis radiografías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!